Soy Gato Montes Cholitay, guastaja percoikiman, cuiracuanqui Pa' tanta pescilla y curanta pescilla y noritay, me salva tu guacho Pa' tanta pescilla y curanta pescilla y noritay, me salva tu guacho Pia Montes, Manta Montes, Gato, Cane Moritay, casas hay que punir Pia Montes, Manta Montes, Gato, Cane Moritay, casas hay que punir Pia Montes, Manta Montes, Gato, Cane Moritay, casas hay que punir Pia Montes, Gato, suena punica ya measures Pia Montes, Gato, suena punica ya sean Pia Montes, memorias, Buchanan, casas hay que punir ¡Mucho pantalón y tu pierna! ¡Ay, deje de carne! 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 ¡Ay, deje de carne!